hola amigos estoy de regreso más hoy tengo un vídeo un poquito peculiar este tengo estas dos estos dos paquetes verdad que vienen con solamente un sobre de paradox rift verdad y al frente traen dos tarjetas y una de ellas es aunque no lo crean promocional como sé que es promocional porque tiene el holograma que trae la tarjeta de enfrente es el tipo así como estelar verdad con diferentes estrellas y todo eso como le llaman cosmos esta es este como se llama promocional no es de promocional de estrella negra como les había mencionado antes que algunas que no son estas son promocionales entonces si ustedes van a su colección y buscan las tarjetas que tienen allí si tienen las dos la hola la reverse holo en este caso van a ver que no se parecen a esta en ninguna de las dos porque esta es especial esta es especial de este paquetito sólo van a encontrar en este tipo de blister packs este en particular viene con climate y glimora y éste viene con charca de ed y serán los cerules que entonces vamos a abrir estos dos para que los vean porque a mí me interesa conseguir esas dos tarjetas pero también les voy a mostrar unas tarjetitas que a encargue en internet verdad en este para mi colección que no había podido sacar y al último vamos a estar abriendo unos sobres de palilla y bold para tener un poquito más de aperturas verdad así que bueno vamos a abrir este primero es el de glimora y glimit verdad solamente viene eso así es como se ve en la parte de atrás verdad simple y sencillo vamos a abrir este primero por aquí clásico vamos a ver si lo puedo romper acá con las tijeras la parte de arriba sin alcanzar a tocar el sobre porque si no puede que dañe las tarjetas también no queremos eso ok y estoy sacando ok muy bien entonces déjenme sacar esto desde que lo doble porque entonces era un desastre si seguimos abriendo aquí vamos a abrir un código entonces sacamos este pedacito de plástico aquí que es lo que está deteniendo la esta esta cosa aquí yo me quedo con este código colección y entonces esperamos a ver las tarjetitas y el muy bien esto es basura y esto ya no hay nada más todo es basura también entonces bueno viene con esta moneda verdad un coin que le llaman en inglés es de pikachu verdad ambas paquetes ambos paquetes traen la misma este como se llama moneda que ya le puse mi este huella digital ahí pero como vean nada ahí está pikachu así en color oro muy bien lo vamos a poner por acá como pueden ver tenemos uno de paradox rift y vamos a ver esta es la de glimit esta es la de glimit no recuerdo cuál es esta no creo que sea para la drift no recuerdo cuál es esta ok entonces esto la vamos a poner por acá y aquí está la de glimit y vean nada más esto el fondo verdad el holograma es diferente no lo va a esta no va a salir en ninguna en ningún sobre regular éste solamente lo pueden encontrar en este blister pack solamente amigos así que cuando estén por ahí pongan la atención si ven unas que están así pero no tienen la el la estrella negra que dice promocional no quiere decir que no sean promos así que simplemente no son de estrella porque lo harán así no sé no sé si será que estas al último las metieron como promocionales de servido poner aquí o no sé cuál es la idea estas también son promocionales amigos no se pueden encontrar en en un sobre regular sobre regular muy bien bueno esta zona regular la vamos a poner aquí esta es la de glimora la vamos a poner allá creo que no mi cabeza no está estorbando ok vamos a abrir el otro verdad de charcadeck es lo mismo idéntico lo único que cambian son los pokémones de enfrente de las tarjetas viene la misma ficha y viene el sobre también de la misma serie paradox rift entonces tenemos paradox rift tenemos el código viene agarrado por esto saco para acá y tenemos las dos tarjetitas con el coin ya esto es basura vamos a ponerlo por acá muy bien como ya les había mencionado el mismo la misma moneda el mismo coin se va para allá paradox rift tenemos dos así que ahora vamos a ver esta pues es la de charcadeck como dice aquí pal english bueno no sé en no me acuerdo que significa si es pal de a evolve no recuerdo vamos a poner esto acá aquí está cerul de hecho pues lo pronuncie bien porque me hago bolas con ese pero ven ven acá qué bonito se ve el acabado verdad del holograma así estelar galáctico muy muy padre nada más ahí está para que lo puedan ver con más detenimiento cómo va brillando ahí está muy bien pues lo voy a poner allí amigos ahí está y entonces vamos a abrir rápidamente estos dos sobrecitos de paradox rift vamos a ver qué es lo que me pueda salir en estos dos sobrecitos un sobre para ustedes digo un código para ustedes un código para mí este va a ser el número 03 03 para ustedes esto nada más sacamos la energía y damos vuelta muy bien amigos esto es lo que hay tenemos a porygon tenemos a sidra mcgb vanelite simsage norman earthworm loud red es el reverse holo iron juggles es el reverse bueno si es reverse holo me gusta se ve muy bonito porque brilla así es metálico así padre con el acabado aquí con otro tono en negro ahí se ve padre es iron juggles el del futuro future y qué hay atrás bam champao holo ok bueno pues no tuvimos ni un hit en ese bueno no hay problema este vamos a ver ah 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 muy bien vamos a hacerlo por acá este me lo voy a quedar yo ah sacamos la energía damos vuelta vamos a ver que nos va a sacar nos va a dar este aquí ah 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 perdón tenemos a natu remorite pompkaboo subat steany countercatcher absol rica es el reverse holo fibas es el otro reverse holo y atrás solamente tenemos un cibo no nos salió nada amigos qué lástima no nos regaló ningún buen hit esta colección ni hablar antes de empezar a abrir esos de paldea y bolt que tengo allá que son 8 les voy a mostrar yo encargué estas tarjetitas verdad que pues me hacían falta las voy encargando poco a poquito porque a veces pues abrí tantísimos sobres para encontrar las que te hacen falta es muy difícil verdad muy costoso así que ya cuando no puedo estar abriendo trato de conseguirlas este comprarlas por separado amigos miren esta de shining jirachi no recuerdo cuál es la serie pero es una de las de los fates pasados verdad así que esta es la que me faltaba shining jirachi es una de ellas acá tenemos a shining jirachi también me faltaba esta no la tenía está más o menos en un ok condición una condición este que no lo tenía mi youtube y ex amigos este me hacía falta no me salió no me pudo salir me faltan todavía un montón de estas tarjetas son difíciles de encontrar ahora poco a poquito es que son caras aquí está otra sword arc gx esta es la que ya no salen este tipo de rainbow rares como la ven amigos esta me gustó como se ve tengo más amigos que encargué acá están otras de otras series esta es un reverse holo este yo trato de conseguir todas las reverse holos que pueda este problema este es esta choferrump tenemos aquí a salasal gx que padre se ve con el fondo rojo salasal acá tenemos a golosipod gx y esta es una de las rainbow rares golosipod acá tenemos a ghostlord gx una regular gx esta con el clásico holograma que tenían en aquel entonces aquí tenemos esta de Alolan Golem GX una Secret Rare Alolan Golem GX, la misma pero esta es en Rainbow Rare tenemos a Cartana GX una Ultra Beast Cartana acá tenemos a Tapu Koko GX esa que me hacía falta, me gusta como brillan el holograma así como si fuera un trueno, así bien padre tenemos aquí a Wishiwashi GX que tampoco lo tenía Wishiwashi Metagross GX Secret Rare tampoco la tenía como OGX tampoco la tenía amigos que desgracia la mía Keldio, esto es un Reverse Holo que me hacía falta Tartwig, Reverse Holo también que me hacía falta Torterra, Reverse Holo Infernape, Reverse Holo Weavile, Reverse Holo Dialga GX Vean nada más que bonito se ve esta tarjeta amigos Dialga GX Wow Y atrás que tenemos Eevee Reverse Holo que me faltaba que bonito se ve ahí, vaya, estoy jugando Y Lily, Reverse Holo, It's a Entrainer Creo que la última es Formosa GX Aquí con el fondo verde Un Ultra Beast Así es amigos, pues quería mostrarle Estas son la nueva adición a la colección de Master Estas las encargué Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a abrir estos Paquetitos Son 8, 2, 4, 6 8 paquetes de Paldía y Vow Así que van a tener Vamos, lo voy a poner por acá Vamos a abrirlos poco a poquito A menos que tengan curiosidad de cómo se veían Así Estas son las del año pasado Así que no están tan viejas Como para que no se acuerden Pero por si eres nuevo En el mundo de Pokémon Así es como se veían Esta serie de Paldía y Vow Esto pues es basura Ok, vamos a abrir este sobrecito Para hacer esto pues un poquito más entretenido Les voy a dar este Todos los códigos de estos Ok, ahí va Este va a ser el número 24 Escribanlo Amigos, 24 se los llevan Ah, esta es así Sí Ok Vamos a dar vuelta Y aquí tenemos a Voltorb Clavel Noivat Sprigatito Grusha Primeape Miss Magus Cedral Cedral Cerberus Hollow Calamitous Wasteland Cerberus Hollow Y atrás tenemos a Paumont No nos dio nada Muy bien Abramos el que sigue Amigos El próximo video Creo yo Este Voy a estar abriendo Todas esas cajitas De poster De la colección 151 Para ver Si me salen Algunas tarjetitas Que me hacían falta Encontré Esa colección de posters Por allí Son cinco cajitas Así que las voy a estar abriendo Vamos a hacer un video Allí A ver Que nos puede salir Que nos haga falta De esa serie 151 Siguiente código El número 39 Número 39 Amigos Escríbanlo Sacamos La tarjeta De la energía Y tenemos a Tropius Great Ball Ahí me salte A Hoppip Macujita Rocalor Raffaille Zetitan Jet Energy Es el Reverse Hollow Aldean Taurus Es el otro Reverse Hollow Y atrás Tenemos a Cerule Dutch Cerule Dutch Cerule Dutch Me cuesta Decir ese Pokémon Ok Siguiente Sobrecito Vean nada más Ahí Así es como Pueden encontrar Los sobres Sueltos Así Sencillos En las tiendas Departamentales Como acá en Estados Unidos Las de Target Walmart Y en otros lugares Es porque las encuentras Pues colgadas ¿Verdad? Ahí cerca de la caja registradora O por donde los tengan ¿Verdad? Van colgaditos Por eso es que vienen así La única forma de controlarlos Así De esta manera Si son en los Blister Packs O En las tiendas ¿Verdad? Donde vendan Tarjetas De Pokémon Tarjetas De De fútbol De De béisbol Y todo eso ¿Verdad? En los Hobby Stores Ahí pues tienen Las cajas ¿Verdad? Los Booster Packs Y de ahí Si puede uno agarrar Estos sencillos Así que Para los que No sepan Así es la forma Vea Si eres nuevo Y no sabes ¿Qué onda con Pokémon? Eso es lo que pasa Ok Siguiente código Este va a ser El 40 Escríbanlo 40 Sacamos la energía Damos vuelta Y tenemos a Don Sparse Noibat Spigatito Quaxley Rafael Creo que así se llama Zetitan Faulkner Ruscha Es el Reverse Holo Zerodow Es el Reverse Holo Y atrás tenemos a Tinkaton Holo Wow No nos ha salido Ningún hit Pero esta 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 serie de Paldía Evolve Oh my god Como Como ha costado Trabajo sacar Cosa buena De estos paquetes Man Y Bueno que cambiaron Un poquito Porque si no Imagínense Las La Las que hemos sacado De los otros series Que han salido Imagínate que estuvieran Igual que esta La verdad que Muchos de nosotros Íbamos a dejar De coleccionar Porque Es imposible Que no salga nada Ok Siguiente Sobre Código Este va a ser El 58 58 Ok Escríbanlo Ya saben Escríbanlo Primero que lo escriba En la sección de comentarios Se lo lleva Y una vez que se lo Ganó Puede comunicarse Conmigo En Instagram O Facebook Para que les mande Su código Por Vía Este Mensaje Privado Ok Tenemos a Frigibax Tandemmouse Esprigatito Me salte a Magnemite Therapeutic Energy Órale Choice Belt Pomo Talonflane Cerberus Holo Charcades Cerberus Holo Y otra vez No nos dio nada Ok Por lo menos Algo Chiyu Y X Wow Pero este Pokémon Que onda Donde esta el frente Oh es que Chiyu es un Pececito Como los peces Estos Los Goldfish Que le llaman No Estos japoneses Que tienen los ojotes Grandotes Ahí esta Vean Las estrellitas Los colores Chiyu Y X Bueno Por lo menos Un hit No se si Conciladarlo A hit Amigos Estos sobrecitos Tan Raquiticos Muy bien Seguimos Ya nos quedan Unos cuantos Yikes Ok Sacarlo de aquí Afuera Basura Ok Vamos a ver Que nos va a salir En este Ojale Tengamos un hit Porque Ay dios Esto si que Tardando en salir Esta va a ser La 63 Amigos 63 Sacamos La energía Vamos a ver Que sale Tenemos a Dawn Sparse Hoppep Aldian Wooper Me salte Ah Uy A Noibat Vigoroth Oranguru Electrode Glimit Es el reverse Hollow Y atrás Tenemos A Magnemite Otro reverse Hollow Y atrás Tenemos a Jump Naranjas No salieron Aquí Nada Nada Cuanto nos quedan Nos quedan Tres Más De Paldía Evolve Wow Si que son Muy malos Estas City Que feo Y todavía tengo Unos por ahí Guardados Pensando En abrirlos Todos Porque Que Este Que opciones De que salga Bueno Que los guardes Diciendo No Pues a lo mejor Los puedo vender Después Están muy mal Ah Número 75 Número 75 Va a ser Este código Saquemos La energía Damos Vuelta Vamos a ver Que sale A ver si Algo nos sale Bueno Shark Cadet Murkrow Mr. Rebus Sneasel Diggoroth Pink Churchin Rockalore Cotita Es el Reverse Hollow Oh Wow Por fin Me sale Ay No está Bien Centrada Pero bueno Chiyu Y X Wow Por lo menos Un hit Ya era Ahora Caramba No está Bien Centrada Pero bueno La acepto Porque Esta serie Si que está Difícil Sacar Estas Tarjetas Amigos Chiyu Y X Por lo menos Lo que nos salió Allá Ahora nos salió Este de acá Y atrás Que hay Oh Faulkner Wow Ok Ya era Ahora que nos saliera Algo aquí Por lo menos Un Nos salió El doble Double Mac Double Big Mac Wow El Double Pounder Ok Muy bien Ya no sé lo que digo Amigos Uy Bueno Ah Wow Por lo menos Algo bueno Salió No está mal Ok Nos quedan solamente Dos más Vamos a ver Si podemos sacar Otro como este O mejor aún La reta dorada Creo que estoy pidiendo Demasiado Ya Así como están Estos sobres No Creo que salga Una doblada aquí Es casi imposible Esta serie Voy a tener que comprar Un montón Sencilla Si hay singles Sencillos Porque Para que salgan aquí Tanchito japonés Muy bien Ochenta y cuatro Amigos Va a ser el código Si es que lo quiera Si es que alguno lo quiere Vamos para allá Vamos a ver Que tenemos Cotita Merrill Panko Wingo Rafai Z-Titan Faulkner Suruguro Es el Reverse Hollow Tinkatuff Es el otro Reverse Hollow Y atrás tenemos A Earthworm Yikes No salió En este Sobrecito Que mala Rola Lola Muy bien Último Sobre De esta Apertura Un poco Inusual Vamos a ver Si podemos terminar Con un broche de oro Con un buen Sobre Amigos Deseenme suerte Amigos Espero que Esto sea El mejor Sobre De la apertura Vamos a Con el 99 Amigos Hemos llegado Al 99 Sacamos la energía Damos la vuelta Tenemos a Larvitar Daino Sandy Gast Tarontula Mabosteth Waxwell Sagu Saguaro Rockruff Reverse Hollow Atrás tenemos A Litlio Y por último Un Tinkatón De verdad Que es mala Esta serie Pero bueno Amigos Que les pareció Lo que les traje El día de hoy Amigos Estas dos tarjetitas Que eran las que Yo andaba buscando Las pude encontrar Miren que bonitas Se ven Me gusta mucho La forma que Brillan Y a causa De esas dos Pues pudimos encontrar Estas tres Acá Verdad Fue Estas que salieron Acá de Paldía Evolve Que raro Pero que bueno Que nos salió Esta Me gusta De chillo Se ven bien Doradita Parece como Fue una de las Doradas Se ve bonita Esta de Faulkner También se ve padre Esta no tanto Pero bueno Si ustedes Son Este Como se llama Les guste Ese Pokémon En particular Es que bueno Así es que Pues nada Estén las pendientes Amigos Creo que No sé si el próximo Video es el que Voy a estar abriendo Esto O Este No sé No estoy seguro Si quieren saber Y estar seguros No se les olvide Vayan a Masteradarkon.com Ahí van a encontrar Todo lo que está Por salir Las fechas Y también Pues Suscríbanse a mi canal Para que vean Todo lo que ya Se ha salido Ya he hecho Más de 800 Videos Qué raro 800 videos Y seguimos contando Amigos Gracias por su apoyo A todos ustedes Todos los nuevos Que se han suscrito Gracias por ayudarme A llegar a los Mil suscriptores Espero que todos Los que están viendo Los videos Próximamente Pues piensen En suscribirse Que la mayoría De los que ven Mi canal No se han suscrito Así que Les agradecería Un montón Si se suscribieran Ya que pues Se ve que lo están viendo Así que nada Nos vemos Yo soy Masteradarkon Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!